Contame cómo se vivió adentro de una nueva victoria de Casino, 3 al Ile, si no me equivoco. Sí, la verdad que venimos bien, vosotros te estamos entrenando bien y queremos responderlo después de los puntos que nos sacaron, pero bien, bien, vamos por el camino. Y aparte me decía el otro día Facu, se está abriendo el arco, por ahí no están llegando tanto como antes, pero se está abriendo el arco, sobre todo también a vos, primer gol y el último gol para definir el partido. Sí, sí, es importante, la verdad que sí, porque en los primeros partidos estábamos llegando mucho, pero teníamos muchas situaciones de gol. Pero no podíamos concretar, así que por suerte ahora en estos partidos ya podemos llegar a hacer los bares. ¿Cómo se vio el proceso? Porque venimos siguiendo hace bastante tiempo, hace varios torneos que estás siempre en el primer equipo, ahí acompañando y aparte físicamente bien, porque estás jugando muchísimos minutos ahora. Sí, sí, hoy me tocó jugar todo el partido y fue por la baja de un compañero igual que es importante para nosotros, Sebastián Carca, un par de chicos que están de viaje. Igual tenemos plantel cortos, pero bien, físicamente estamos bien. Contame, para quien no te conoce, ¿siempre jugaste en casino? ¿Cómo empezaste con el fútbol? Empecé en la prueba y después pasé por la luz, estuve en la luz tres años y ahora en casino ya van a ser cuatro años. Perfecto, y la última, por ahí, ¿qué es lo que se aprovecha de Facu, un tipo con tanta experiencia? ¿Qué es lo que les dice por ahí? ¿Qué es lo que les trata de corregir para mejorar el juego? La verdad que en esta etapa con Facu, con Nico, que son jugadores ya de experiencia, se puede aprender mucho en el entrenamiento de esta vida, se puede aprender muchas cosas. Y lo importante es que son una persona muy buena. Perfecto, muchísimas gracias. 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 Gracias.